Hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Soy el señor youtube Y el dia de hoy Pues seguimos con esta segunda parte Trabajando con Estos pues estos videos De De los filtros Así que pues bueno en el video anterior Checamos lo que son la galeria de filtros Ahora vamos a trabajar con Pues Algunos filtros Como por ejemplo Angulo de ancho adaptable Aquí con este filtro Ven que si yo muevo Pues Puedo adaptar mas o menos Desde ahí Y ven que si yo muevo el mouse Puedo pues mas o menos ahí Como que hacer un recorte De la imagen mas o menos Aquí por ejemplo la imagen esta así Entonces entre el factor de recorte Puedo subir un poco ahí Para que la imagen se haga Mas grande Y entre la distancia focal Que esta en un 15.00 Podria yo bajarla Aquí por ejemplo Si marco los puntos Marco los puntos Desde donde quiero recortar la imagen Igual desde la escala Ok Bien Ese pues Es un filtro Obviamente Como para ajustar Hacer mas ancha la imagen Ehh Ajustar la imagen Vale Es un filtro Es un Es un Ehh Es un filtro de ajuste Ok Bien Regresamos a filtro Corrección de lente Que ese es otro De igual manera Aquí con la manita Uy cuantos mensajes Aquí con la manita Podemos mover Y podemos estar jugando Con algunos Por ejemplo Transparencia Lo tenemos en extensión De borde Color negro Color blanco Osea es Es por ejemplo Para el fondo De acuerdo Y aquí tendríamos Una Una opción Que es a medida Para Ajustar los colores Por defecto A medida Y tal Esto pues Lo dejamos Como esta Bien Aquí en filtro Tenemos también El filtro licuar Este Este es un filtro Que después Vamos a usar después Ajá Este por ejemplo Si yo muevo así Me hago Más pequeña La imagen Si Y puedo jugar Pues con Los efectos Que tenemos aquí Ven que del fondo Pues tiene la transparencia Y Ya tengo Más o menos Una foto Más o menos Pues por así Por así decirlo Ven como se me hace La foto Cuando la muevo Por eso se le llama Efecto licuar Para hacerle Cambios A la imagen Si Igual pues le cambia Un poco Lo que es Le cambia un poco Lo que es La distorsión Ven que Ya cambia un poco El ángulo De la imagen El recuadro Y tal Como si fuera Pues una Una fotografía Y bueno Aquí podemos Ponerle la presión De pincel Y hacerle Algunos cambios Y algunas medidas Bien Ahora vamos Al filtro Pintura Al óleo Que aquí Trabajamos con este Permítanme un segundo Bien Regrese Bien Aquí tenemos Como ven Un filtro Así Para cambiar Un poco Pues la esterilización Del fondo Igual si yo subo Aquí Ven que La imagen Se me hace Un poco así Igual le puedo Poner algo De limpieza Y se me hace Pues algo así No se ve tan mal Pero Vamos a subirle Un poco el brillo Si le subo el brillo Ven que se hace Más así Entonces Lo que quiero Es que se Como que se Transparente Y ya más o menos Entre el lado Aquí de la toalla Y del impermeable Pues ya se nota Un poco más Si Sería pues Un filtro Pues para Los ajustes De modificación De la imagen Bien Tenemos el filtro Punto de fuga Que sería este De aquí Muy bien Estos ya son filtros Pues que Estaríamos pues Tocando Aquí pues Algunos puntos Y tal No Bueno Este filtro Lo vamos a ver Después Ok Porque ese es Un poco más Un poco más Pues Complicado De explicar Bien Tenemos el filtro Desenfocar Aquí pues El filtro Desenfocar Ya lo hemos tocado Por ejemplo Tenemos el primer Desenfoque Desenfoque de campo Que sería este Entonces aquí Podríamos hacer Un desenfoque De imagen Al menos por ahí Y nos carga Vamos a esperar Que termine Y ven que Me desenfoco Esta parte Si Como para Censurar O opacar Ciertas cosas Por ejemplo Por ejemplo Aquí pues Parte de mi Frente Se ve un poco Y parte de mi Cara Pues se ve Se ve más o menos Borrosa Bien Voy a quitar La imagen Voy a abrirla De nuevo Y seguimos Trabajando Con el filtro Desenfocar Ahora Desenfocar Iris Aquí tendríamos Un poco Vamos a moverlo Podríamos Mover esto Así Y vamos A desenfocar Parte de mi Cara Le damos En ok Y vamos A ver Los cambios Vamos a esperar Aquí Bueno Parte Parte de Lo de alrededor De algunas partes Se desenfocaron De hecho No enfoque Bien Lo que es Parte de la Cara Se desenfocó Esto Esto Parte de Esto De alrededor Sale Como que Esta parte Así Así Ok Bien En filtro Vamos a seguir Tratando Desenfocar Cambio De inclinación Aquí tenemos Las barras Para mover Aquí tenemos Otra barra Y esto Y le vamos A dar En ok Para ver Los cambios Y tendríamos El cambio Ya hecho Seguimos Trabajando Con el filtro Desenfocar Pues desenfocar No No se porque No me lo marca Bueno Vamos a poner Desenfocar Más Desenfoque De forma Ok Aquí pues En el desenfoque De forma Vamos a trabajar De la siguiente manera Ahí yo tengo Mi cara Y aquí con el radio Por ejemplo Si yo le pongo Así La forma Vamos a subirle La opacidad Un poco Vamos a Hacer menos A ver A ver A ver A ver Opa ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Perdón chicos Se me atrevó Aquí el photoshop Bueno En el desenfoque De forma Era como que Para Quererlo cambiar Yo de forma Aquí en un corazón Pero no se pudo No entiendo ¿Por qué? Seguimos trabajando En el filtro Desenfocar Desenfoque De lente Bueno Este Bueno Este creo que Ya lo vimos En el desenfoque De lente Desenfoque De movimiento Ok Aquí como ven Les decía Que aquí En el desenfoque De movimiento Puedo hacer Que la imagen Se mueva Entre un lado Y otro Ajá Bueno Aquí en el ángulo Está en cero Aquí por ejemplo Voy a trabajar Con la imagen Así Está a una distancia De 75 píxeles Vamos a ver ¿Qué pasa? Si yo la bajo Si yo la bajo Bueno Se va haciendo Pues mejor La imagen Si yo la subo La imagen Ya se ve Completamente Borrosa De hecho Se ve Más o menos Que la dejemos Por ahí así Donde los objetos Se ven así Como que Nublados ¿Sí? Para eso Serviría Ese Ese filtro Que es el El desenfoque De movimiento Bien Ahora Desenfoque De rectángulo Que sería este Muy bien Vamos a hacer Un poco más Hacia atrás Vamos a ver Que pasa Si subimos El radio Ok Ven que Si subo El radio Toda la imagen Se Se hace Opacada Entonces Vamos a dejarla En un radio Más o menos Considerable Que les parece Que la dejemos Entre un 11 Muy bien Sigo probando En el desenfoque De superficie Ok Este sería El desenfoque De superficie Vamos a jugar Con el radio Ahí si juego Con el radio Ven que hay partes Que se van Opacando O se van Como censurando Y si yo juego Con el umbral En el umbral Está en 15 Vamos a ver Que pasa Si yo Bueno Ahí ya Se va Opacando Más Bueno Ahí la imagen Se van Opacando Ciertos Lados Si Y podremos Hacer un cambio Más o menos Pues Así Aquí en filtro Desenfocar Ahora nos vamos En desenfoque Gaussiano El desenfoque Gaussiano Pues siempre Lo ocupamos Ese es el filtro Casi casi Más usado En donde Si subimos En radio Pues toda la imagen Se opaca De igual manera Podemos hacer Una selección Para Seleccionar Una parte Donde Pues queramos Que Que se Que se opaque La imagen Con el desenfoque Gaussiano Este es el filtro Más usado Prácticamente En En Todos los Los tutoriales Que hemos visto Bien Vamos a filtro Igualmente a desenfocar Desenfoque Radial Aquí en el desenfoque Radial Vamos a subir De aquí Vamos a zoom Bueno esto 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 se Se aplica Ya cuando la Ya cuando la imagen Pues digamos Que esta lista Entonces por ejemplo Seria más o menos Un filtro Así Ok Bien Como para ponerlo En tipo Círculo Le vamos a filtro De nuevo Desenfocar Desenfoque Suavizado Hacemos Un poco Para Para atrás Para ver Vamos a jugar Con el radio La calidad Vamos a ponerle Calidad alta Y ven que Si le pongo Calidad alta Pues todo Todo se mueve Vamos a dejarla Más o menos Pues por ahí Así Que todo Se vea Bien Vamos a filtro De nuevo Vamos a filtro Desenfocar Y aquí El promediar Y aquí Pues ya sería Pues Un filtro Como para Esterilizar Todo el color De la imagen Y bueno Chicos Con eso Terminaríamos El video Del día de hoy No olviden Suscribirse Al canal Darle like Comentar Y pues Esto sería todo Yo soy el señor YouTube Nos vemos Hasta la próxima No olviden de ver No olviden de ver